Yo no digo que el Madrid vaya a fichar a Neymar, yo digo que Neymar jugará en el Real Madrid la próxima temporada. O sea, yo no digo que lo vayan a fichar, yo digo que la próxima temporada Neymar, salvo sorpresa de última hora, jugará en el Real Madrid la próxima temporada. ¿Ha cedido? No, no, cedido, no. Comprado. Pues lo ficha, pues lo va a fichar. Es físicamente complicado. Oye, yo no digo que le vaya a fichar, le va a fichar, pero va a jugar. Sí. ¿Le va a fichar a Neymar? Sí. Esta próxima temporada. ¿Será? ¿Y quién más? Hoy le ha echado una mano a Emery, ¿no? ¿Quién? Emery ya lo ha... Diciendo que el 50% que es del jugador, que tiene que ser feliz, estar adaptado, que eso ya depende de Neymar, como diciendo que no se ha adaptado a París. Pero Neymar, ustedes me pueden decir en el Barça, usted dirá que siempre juegan todos bien y que son todos santos y la bomba. Bueno, como usted dice de lo suyo, y son las cúpulas y todas esas cosas que dice usted, aunque todo le parece maravilloso lo que hace la cúpula de Madrid. Sí. Pero en cualquier caso, Neymar en el Barça tuvo una temporada buena. No, una, 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 céntrese un poquito, céntrese un poquito, céntrese un poquito, señorinda. Pero puedo terminar... ¿Qué costaría Neymar o qué costará Neymar? Usted da por hecho que Neymar viene a... Sí, yo creo que va a costar... A final de temporada. Pues entre un 20, entre un 20 y un 25% más de lo que le costó al Paris Saint-Germain. A 260 millones. Aproximadamente. Es decir... Chollo. 260, 270, se podría acercar a 300. ¿Qué pasa que no...